Y mientras tanto, el alcalde del distrito, Víctor Hugo Vidal, tuvo graves complicaciones en su salud durante una cirugía de corazón a la cual fue sometido el mandatario de los bonaverenses y fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos de un centro médico en Cali, donde en este momento y a esta hora su estado de salud es reservado. Bueno, frente a la salud del alcalde, tengo para decir que estamos a la espera del parte médico oficial. Tenemos conocimiento que el día de ayer tuvo una intervención por parte de los profesionales de la salud, sufrí un revés en esta intervención, pero como no soy médico y no tengo el parte oficial, estamos esperando el pronunciamiento desde la clínica para poder darlo a conocer a cada uno de ustedes.